Hola Docentes Magazine, mi nombre es Hanni Betts, soy artista bumanguesa y pues nada, los estoy invitando a mi próxima participación colectiva artística en el Open San Felipe para las personas que se encuentran en Bogotá. Voy a estar en Estudio 74 y va a estar desde el 23 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entonces espero que nos puedan acompañar.